H.T.Z.Line Los Faraones Vives dentro de mi En el alma te siento Me alimento de ti Lo que aparto un momento Para amarte nací Escapaste de un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no miento Mira yo te amo más Que el aire que respiro Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Mira yo te amo más Cuando yo más te miro Y son los mágicos momentos De ti yo recibo Eres mi luna, mi zona, mi gera Eres mi cielo Eres la dueña y señora Por eso te anhelo Es que ya está con mi aire Y también con mi suspiro Que eres el perfume preferido En mi respiro Y yo no quiero nada Que no sea contigo Es que contigo yo me siento bien Es que contigo mami Yo me siento vivo Mira yo te amo más Que el aire que respiro Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Mira yo te amo más Es que cuando yo más te miro Y son los mágicos momentos De ti yo recibo No quiero que te vayas de mi lado Que cosa Estoy contigo Estoy contigo Me siento importante Que rico Esta te la hicimos bien bonita Como te lo hacíamos en los tiempos antes Mira Artistas que no se olvidan Y no pasan de moda sus canciones Oye Te cogió la vieja escuela El regreso de los faraones Mira yo te amo más Que el aire que respiro Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Mira yo te amo más Cuando yo más te miro Y son los mágicos momentos De ti yo recibo Todo el mundo Todo el mundo mira con la mano arriba Todo el mundo Todo el mundo con la punta de pie Todo el mundo Todo el mundo metiéndole esa lunga Tú sabes que se va Tú sabes que se fue Y ya yo te amo más Que el aire que respiro Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Y ya yo te amo más Cuando yo más te miro Y son los mágicos momentos De ti yo recibo Como se lo dije a mi abuelito Si me dan un premio No voy a dar el chance Ando con el diablo Cuidándome la espalda Pero con Dios delante Oye dile pichadón Díselo nido Díselo león Te cogieron los faraones Los románticos de Género ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!